Menos mal que el Partido Popular no ha picado el anzuelo, porque es lo que pretendían. O sea, vamos a ver, el PSOE, el gobierno Sánchez ahora se pone muy estupendo, diciendo que, hombre, que es que el Partido Popular tiene que salir a defender la unidad de España y tiene que salir a defender a nuestro gobierno ante los ataques exteriores. Como bien dijo el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, el señor Miguel Tallado. Hombre, resulta que este gobierno en ningún momento ha pedido ningún tipo de asesoramiento, ningún tipo de consejo, cuando el gobierno Sánchez unilateralmente tomó una posición sobre el tema del Sáhara o sobre el tema de Israel Gaza, y ahora se vienen a poner estupendos con ese asunto, con el rejadero Ilai. Como dice el otro, oiga, resoluense ustedes sus propios problemas, señores del gobierno. Y no meten ustedes al Partido Popular a hacer piña. ¿Hacer piña de qué? Aquí no hay que hacer ninguna piña, señores del gobierno. Arreglen ustedes sus problemas y tengan ustedes a lo mejor en cuenta que si ustedes se insultan, pues hombre, en Argentina gilipollas no son precisamente, ¿eh? Y más allá de que sean más o menos afortunadas las palabras de Javier Binley, pues ustedes han metido la gamba y ustedes hace 10 días, insisto, llamándolo a dicto al presidente de Argentina, pues ahora aquí paguen las consecuencias. Así que no pidan al PP un frente común cuando ustedes al PP lo han despreciado por activa y por pasiva.